Bueno, despertando, pase mi amor, pase, ella es la esposa de Benito, nuestra anfitriona, ella nos va a preparar el desayuno, nos va a preparar la cena, este es su camping, bienvenidos a todos, allá están los domos, para allá se va a Cusco, ya nos estamos preparando para seguir la caminata, hoy día va a ser la caminata más fuerte, por lo menos 8 horas, 3 horas de caminata hacia Labra, y de Labra 6 horas hacia Chaiwai, allá vamos a poder encontrar un carro, pero ahí vamos a pasar la noche, ahí está, ahí está, mira, la mamita no para de hacer nada, bueno, los caballos, ahí están los caballos, esos caballos, ya, van a ser los que van a llevar todos los bultos, si, de repente van a llegar en la mitad de tiempo, pero las cosas van a quedarse ahí ya listadas, vamos a llegar, ya va a estar la carpa lista, todo, 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 si, entonces chicos, continuamos la aventura, los lobos en la montaña, Zoraipampa, Salcantay, Humantay, si, pues entonces seguimos la historia, dentro de una hora salimos, vamos a tomar nuestros desayunos, y seguimos en la ruta, si, cuando la gente recién está subiendo de Cusco, no, van a subir a Lumantay, y también van a ser el Machu Picchu, ok, no, entonces este es nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre hermanito? Tomás y Jesús, ¿no? Jesús en la hierba, él va a ser el arriero que nos va a llevar las cosas en los caballos, ¿sí? Vamos a ir ligeros, así, así como estamos, ¿sí? Ligeritos. Ahora voy a ver, ¿cómo? Está listando las cosas al caballo. Ahí está, ¿sí? Bueno, acá Tomás está listando las cosas, él va a ir solo por el camino hacia el otro camping, ¿sí? Soray Pampa, ¿sí? Atuhuasi, los lobos en la montaña, ahí está. A ver, Tomás, Tomás, después de con tu caballo tomó una foto, ahí. Gracias. Esa es la última, ¿no? Ah, esa de allá. Bueno, nos despedimos, Soray Pampa, camino hacia Chaywall, ¿sí? Bueno, ahí se van Daisy y Lorena, ya a seguir la caminata, se van tres horas hacia el Abra de Salcantay y seis horas más, tres horas más hacia el primer campamento para tomar el almuerzo y de ahí tres horas más para llegar al final, a Chaywall. Sí, de ahí vamos a pernoctar al día siguiente desayuno. Caminamos hacia Saguayaco, la playa, ahí vamos a almorzar y tomamos el bus para Santa Teresa y disfrutar de las aguas termales de Coca al Mayo. A ver, chicos, ahí, pónganselos todos, tú ven también, acércate, con los caballos. Ahí está, esos son mis lobos. Bien, compadre. Bueno, chicos, yo ya voy yendo, ¿ah? Nos vemos. Ya, vamos. Nos despedimos de Zora y Pampa. ¡Au! Bueno, ahora tres horas hasta el Abra, estamos livianitos, sin mucho bulto. Sí, ya tomando va el alcance a medio camino. Bueno, ahí ya viene Tomás con la carga. Los caballos, ya al primero del camping, nos despedimos de Mantae, Zalcantay, y seguimos el camino por este río hacia el Abra de Zalcantay. Caballos, mulas, regresando de Zayway. Hola. Amigos, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? Uy, están todas ustedes, ¿ah? Los camping, ¿no? Bueno, hay dos caminos, ¿no? Este, que es un poco empinado, y ese allá, que es un poco más plano. Pero los dos, más arriba, se juntan, ¿sí? Vamos a llegar más o menos a el Abra, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Y ahí te tomas, ¿eh? Ok. Ya, Tomás, nos vemos allá. Suerte. Good luck. Subo, hermanito. Subiendo el Abra. Subiendo el Abra. Subiendo el Abra. Subiendo el Abra. Vamos a subir el Abra. Ya más o menos hemos caminado media hora. Nos faltan dos horas y media para llegar a la parte, el paso más alto, ¿no? El paso. El camping de Solipampa está allá. Ahí está Irma, una guerrera. Ahí está Benjamín. Ahí está Benjamín. Y Kendra allá, que está esperando porque quiere alquilar un burro. Hola. Hola. ¿Estás esperando el Abra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no estamos cruzando la quebrada hacia el otro trago, ya nos decían el camino derecho se junta con el camino izquierdo y ahora es un solo camino para eso siempre pueden traer unas buenas botas, impermeables, que no entran humedad si mis medias están muy muy secas ya cada vez más cerca a la obra seguimos la subida con los muchachos, Kenje, Benjamín, Lorina, Daisy y Irma, que ya viene abajo ya, pero miren lo que hemos encontrado, una cuevita que los chicos deben usar como para protección para la lluvia bueno, está bien, la naturaleza es sabia, nos acogen en su seno gracias Pachamama, seguimos el camino y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Voy avanzando Hay que aprovechar esto porque está plano, hay que descansar en su vida ¿Y Daisy se está apurada? Sí, no sé qué tiene No hay camino Justo a los pies del Salgantay ¡Suscríbete! 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 Hola, hola. Al pie de Lapus Alcantay, señores. Gracias, Pachamama. Y nosotros siempre con esta coquita. No a la arricación de hoja de coca, sí al uso adebido y adecuado de la sagrada y bendita hoja de coca. Encontramos una pequeña lagunita. Gracias, Pachamama. Gracias. 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 Estamos ya cerca a Labra. Este es como un pequeño bosque de piedras. Si se dan cuenta, el cerro de la izquierda es más accidentado. ¿Sí? Se ve que han rodado piedras. Es como una cantera. El lado derecho es un poco más accesible. Así que, si quieren venir a Labra, siempre por el lado izquierdo. ¿Sí? Ahora, en temporada y no lluvia, pueden ir por los dos lados. El derecho es el más corto. Sí. Continuamos nuestro camino hacia Labra. Ya estamos cerca. 15, 20 minutos. Allá está Irma. Miren, chicos. Ahí viene. Me agarré. Guau. Mis felicitaciones, Irma. ¡Guau! ¡Guau! Guau. 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 Ahí está, el impresionante Apus Alcantay, wow, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, una maravilla, es uno de los cinco nevados más altos del Perú, así que seguimos la ruta. Ahora, Trekking Salcantay, cinco días, cuatro noches, visitamos Laguna Humantay, el Abra del Salcantay, el Nevado Salcantay, las Termales de Ello, y terminamos con Machu Picchu. Así que, síganos muchachos. ¡Au! Chicos, miren dónde estamos, wow, ¿qué dices? Es un privilegio, ¿no? Más o menos estamos a cuatro mil metros de altura, ¿no? Este nevado debe tener más de seis mil, no, casi cinco, no, no, seis mil quinientos, no, los más bajos me dijo son seis mil cuatrocientos. Bueno, ¿no? Miren, señores, estamos ahí, viéndolo ahí nomás en Perú. ¡Bien, Irma! Irma, si deseas, puedes llenar acá. Ah, ella llenó también su agua abajo. Claro, tenía que ser. Irma, la puedes tomar, ¿ah? Sí. ¿Y la energía? Ahí está nuestro videógrafo profesional, dueño de las cámaras mágicas de todo el valle, ¿sí? Así que, vamos a tener un buen video. Bueno, hagan pipí, hagan pipí. Ese señor es de confianza, ¿no? El de que se llevó las cosas. Sí, hermano. Bien, Daisy. Saluda. A ver. Hola ¿Bueno? Bueno, ya estamos con la vista hermosa de Zepardai para que la abra nos hace unos 10 minutos y ahí ya todo es hecho así que espero que nos siga acompañando mis chicos se está produciendo una pequeña avalancha no es agua es hielo ¿Sí? ¡Llegaste! Ya llegaron a la abra los muchachos ¡Hey! Siempre los sapos nos sienten y nos dan la bienvenida ¡Gracias! Le hice Así es la naturaleza porque está andando en la barra así es Los otros chicos ya llegaron a la abra ¡Vamos! Pero es un bonito día Sí, sí mira está despejado Otras veces se ha venido llueve está nublado Aquí está la abra Chicos aquí está la abra Este es el abra de Salgantay el paso más alto de un ser humano por la montaña el abra ¿Sí? Vamos a ver y tomamos una foto a cuántos metros de altura estamos 4.629 en la laguna Salgantay está a 4.200 este está más alto ¿Eh? el abra llegamos a ver eso bueno ya estamos descendiendo ¿Sí? del abra 4.000 una avalancha por el mismo sitio ¿no? Sí donde sale de todo bueno seguimos el camino chicos ¿Sí? nos encontramos cuántas lagunitas las lagunitas y nos encontramos el desinso es sierra ¿no? Andes y vamos a ver el cambio de Andes a selva así que síganos los lobos en la montaña a tu guasa ¡Auuu! un otro lagunito miren nos hemos encontrado con un pequeño puqueal ¿no? tiene de las montañas aquí nosotros nos llenamos el agua la botella y las tomamos ¿sí? ahí está ¿sí? no dejar plástico en las montañas ¿sí? hay que llevar toda tu basura ¿sí? no ¿sí? es que hago así también está buena así continuamos el desanso ¡Vamos! ¡Vamos!